¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este IMAX Deportes, bienvenidos a IMAX Televisión, a este 8 de octubre de 2017, Vienes y Festivo en Puerto Llano, titulares y comenzamos. Hoy nos acompaña en IMAX Deportes, Brian Negrete, capitán del balomano Alarcos. Este fin de semana se disputa la cuarta jornada del grupo 18 de tercera división. También nos acompaña Pablo Lozano, uno de los organizadores de la quinta carrera de la mujer de Ciudad Real Capital. Empezamos este IMAX Deportes de este viernes hablando de balomano, porque ya empieza lo bueno, ya empieza la competición tras unas semanas de pretemporada. Mi invitado de este viernes lo han visto hablando de balomano, pero también lo han visto hablando de balomano Playa. Es uno de los capitanes del balomano Alarcos, es uno de los pesos pesados y cuando habla, habla claro, habla con sinceridad absoluta, que es lo importante, y a los periodistas nos gusta porque nos da chicha. Brian Negrete, bienvenido a IMAX Deportes, bienvenido a tu casa de nuevo. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por invitarme y nada, a gusto y esperando tus preguntas. Sí, empieza lo bueno, empieza la Liga. Ha sido un verano que has estado ocupado con el balomano Playa, pero ya empieza la división de Honor Plata, ya empieza el primer partido, empieza la Nava, con ganas, supongo. Sí, con muchas ganas. La verdad es que estábamos esperando este momento todos los jugadores, tanto los de casa como los nuevos, los fichajes que hemos hecho este año. Se ha visto también que la gente está con ganas en la afición, hablando de la afición, sin ir más lejos la gran entrada que tuvo el Quijota Arena con la Supercopa de España. Y esperemos ganar puntitos importantes en cuanto a la afición y que la primera jornada se dé perfectamente. ¿Cómo ha ido la pretemporada? Cargado, porque tiene que ser esa pretemporada, que hacer las pilas para una temporada larga, pero bueno, pero bien, ¿no? Es cuando es una etapa vital para el resto de la temporada. A los jugadores nos gusta, lógico, pero... Es necesario y la verdad es que a mí, por ejemplo, sí que me apetería, porque me veía más escuchimizado. Pero bueno, que sí, la verdad es que mucho ejercicio físico, mucha carga, pero esta semana ya se empiezan a notar los resultados a la hora de entrenar y se ve que todo va mucho más fluido, mucho más explosivos todos los jugadores y nada, es una etapa que hay que pasar todos los años. Hay diferencias en cuanto a esta temporada, porque Javi Márquez ha decidido cambiar en cuanto a defensa. Esa 5-1 que se ha visto en estos partidos amistosos, que más o menos tenéis organizado ya para lo que va a ser esta temporada, ¿no? ¿Cómo os encontráis en defensa con este nuevo sistema? Sí, más que cambiarlo, yo creo que Javi quiere utilizarlo más que lo utilizamos el año pasado, porque al final lo utilizamos pocas veces. Y siempre es importante tener variedad, tanto ofensivamente como defensivamente. El 6-0 sabemos que lo trabajamos bien. Y el 5-1, pues habrá que verlo en partido de Liga, pero creo que hasta ahora no ha ido mal, sabiendo que lo hemos entrenado más bien poquito. Y bueno, yo creo que nos va a venir muy bien. La Nava, el primer rival este sábado a las seis y media, el equipo segoviano. Es un viaje cortito para empezar. El destino caprichoso vuelve a repetir la primera jornada de la temporada 16-17. Allí se ganó. En la primera jornada hubo un pequeño bajón. Hay que ganar y lo que hemos dicho antes de empezar la entrevista, hay que tener la suficientemente experiencia, que esto es muy largo, ¿no? Sí, cabeza fría. Empezamos con la Nava, empezamos el año pasado y la verdad es que experiencia hemos ganado el año pasado en que no podemos mirar más allá. Hay que mirar en la Nava, en la Nava, ganar allí y el lunes otro entrenamiento y a muerte con el primer entrenamiento. ¿Qué sabéis de la Nava? ¿Es un equipo que se ha reforzado bien? ¿Es un equipo que puede dar problemas? Sí, es un equipo que al final, el año pasado ya se reforzó, pero por unas cosas o por otras no encajaron demasiado bien los fichajes. Este año se han vuelto a reforzar. Es un equipo muy fuerte individualmente y que veremos colectivamente si los resultados les acompañan. Seguramente estén arriba y si no la acompañan seguramente también, pero quién sabe, igual puede pasar como el año pasado. Tenía un buen equipo y al final no acabaron todo lo arriba que se esperaba. La clave de este partido, Brian, a priori, ¿no? Visto desde afuera, luego hay que jugarlo, obviamente, pero ¿cuál crees que será la clave para el sábado? Bueno, yo creo que nuestro equipo, como bien hemos dicho, hemos ganado puntos en cuanto a ser un equipo mucho más completo. La clave, la defensa, como siempre. Un ataque gana partidos, una defensa gana campeonatos. Dicen por ahí, pues el primer partido la defensa es clave. ¿Qué tal los nuevos? Tenemos aquí uno que no se ha atrevido para el primer día, pero ya sale el camino para llegar, hay más deportes. Fran, el portero, ¿cómo están, cómo se han aclimatado los nuevos? Bueno, yo creo que en este grupo siempre es fácil entrar y tanto como Fran Revuelta, Julián Portero, Manu Díaz, Vicente Oveda, no sé si me faltan. Bueno, da igual. Los nuevos, ¿no? En general. Los nuevos, yo creo que han caído bien, tanto deportivamente porque, lo que te decía antes, se están viendo ya en los entrenamientos que empezamos a encajar todos mejor y los no tan nuevos como Robert, pues bueno, ya nos conocíamos y él sabía lo que había aquí y se les ve contentos. Yo por la parte que me toca creo que se les ve bastante contentos con el equipo. Las comparaciones son odiosas, Brian. Te lo he preguntado antes también en la entrevista. Sé que me vas a responder, porque lo sé y te la voy a lanzar. Comparando el año pasado con este, ¿tu sensación es mejor, igual, peor? Mis sensaciones al principio del año pasado eran buenas, este año también son muy buenas, pero sí que hemos ganado un poco en tener un equipo más completo desde mi punto de vista. Y lo que te decía, creo que vamos a luchar este primer partido contra la Nava y luego ya veremos qué pasa. El primer partido en casa es contra... Agustinos. Y, bueno, partido a partido, Brian. Partido a partido. Pues ya saben, debut de Lóbalo Mano Alarcos en división de Noro Plata este próximo sábado, o sea, mañana a las seis y media de la tarde, a domicilio. La temporada 16-17 se ganó. Bueno, hubo muchas expectativas, hubo un pequeño bajo en este inicio de temporada, a ver si la regularidad y las lesiones, que siempre es bueno, ayudan al Lóbalo Mano Alarcos. Brian, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, Julián. A ver si tu compañero Fran se atreve el próximo a venir por aquí por IMAS Televisión. Que nosotros cambiamos el Lóbalo Mano por el fútbol. ¿Por qué? Porque este fin de semana se disputa la cuarta jornada del Grupo 18 de esta súper tercera división de Castilla-Lavencha. Vamos a ver lo que nos espera, porque hay derbis, derbis provinciales. Vamos a verlo. La jornada del domingo comienza por el mediodía en Villarrubia de los Ojos. El Formac, tras caer derrotado ante el Villarrobledo, querrá resarcirse delante de su afición ante un Quintanar del Rey, que suma un punto más que los de Javier Bermúdez. El técnico del Formac no podrá contar con el delantero Rubén Moreno, lesionado muscularmente. Segundo derbi de la temporada en el Grupo 18 de tercera división. El Socollamor recibirá en el Paquito Jiménez al recién ascendido Miguel Turreño. Los de Manu Calleja llegan tras conseguir su primera victoria de la temporada, siendo el único equipo que no ha encajado gol en este inicio de temporada. Por su parte, el Miguel Turreño buscará dar la sorpresa para lograr su primer triunfo. En el Paco Gálvez, el Atlético Tomelloso intentará lograr la primera victoria de la temporada tras los tres empates consecutivos ante un recién ascendido, el Atlético Ibañez. Los visitantes golearon al Almagro en la pasada jornada y llegarán confiados tras lograr su primer triunfo. En el Manuel Trujillo, gran partido. El Almagro, tras un inicio titubeante, recibe a uno de los claros favoritos para el playoff, la Roda, que sin embargo es colista de la tabla con tan solo un punto en su casillero. Por último, a las siete de la tarde, el Manchego Ciudad Real recibirá al Madrid Ejos. Los de Armindo quieren dejar atrás la derrota sufrida en Almanza y sumar de tres en tres. Para ello deben aumentar la contundencia defensiva. Continuamos aquí en IMAX Deportes en este viernes, festivo en Puerto Llano, pero nosotros continuamos porque este próximo domingo se celebra en Ciudad Real la quinta carrera de la mujer. Y tenemos un amigo de la casa ya de IMAX Deportes para hablar de esta carrera, que también hablará de la 22 edición del Maratón de Castilla-La Mancha, que se va a disputar el próximo 22 de octubre en Ciudad Real. Pero no me voy a adelantar a acontecimientos porque vamos a hablar de esta quinta carrera de la mujer. Pablo, bienvenido de nuevo a IMAX Deportes, IMAX Televisión. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Muchas gracias a todos vosotros. Quinta carrera de la mujer. Lo estábamos hablando antes de la entrevista. El boom de la carrera, el boom de los runners, de los locos estos que corremos como un servidor, ha aumentado y a lo mejor no hay tantas inscripciones como anteriormente, pero vamos cumpliendo ediciones, ¿no, Pablo? Sí, esta es la quinta edición, pero lo que pasa es que, claro, las primeras ediciones estaban muy nutridas de mujeres y es que ahora resulta que se han dado cuenta que esto es una manera de aumentar ingresos y de hacer propaganda. Nosotros lo hacemos este año para beneficio de Opañel. Lo que pasado fue Cruz Roja también para beneficio de la mujer. Pero es que ahora, ¿por qué no te lo voy a decir? Está el hacer de mama, está la carrera de la esclerosis, se van diversificando y no va a haber tantísima cantidad de personas que corran porque se van disminuyendo y van de una carrera a otra. Pero vamos, para llegar yo creo a 700, 800 mujeres y hombres, porque tú mismo y tus amigos o amigos, quien quieras, al ser de igual a igual, pues se ha permitido que haya hombres también. Lo has dicho tú, asociación de mujeres Opañel, ¿por qué este año a ellos? Pues siempre vamos buscando alguna asociación que creemos nosotros que lo puede necesitar y como siempre es carrera de la mujer y esto está muy vinculado precisamente a la mujer Opañel es para las mujeres de acogida, maltratadas, que necesitan algún tipo de ayuda tanto psicológica como económica, pues la económica se la ayuda un poquito con la inscripción voluntaria. Y la psicológica pues también, porque se da a conocer a gran público, a la gente, ¿qué le pasa a esas mujeres? ¿qué problemática tienen? Y por eso, cogimos esta, podríamos haber cogido otra, pero bueno. Nosotros cambiamos el recorrido este año, hay novedades, porque este año es completamente céntrico, urbano es, pero es céntrico. Efectivamente, este año no hace falta cruzar la ronda desde el polideportivo al centro de la ciudad, todo es dentro de la ronda, sale de la Plaza Mayor, llega a la Plaza Mayor, se sale por el lado derecho de la Plaza Mayor hacia Calle Calatrava y se llega por la calle del Prado, o sea, cuatro kilómetros por todo Ciudad Real, absolutamente. Hemos visto el recorrido que se va por la calle Tinde también, por la calle Calatrava. O sea, también un poquito calle Toledo, el Pilar también lo coge un poquito. Sí, o sea, el sitio más emblemático de Ciudad Real, que te da gusto, que tú quieres correr ahí. Sí, no, no, y además es un poquito, digamos que no es a las nueve, es a las once, que ya la gente... Está por la calle. De once a doce está tomando un café, incluso una caña ya. Sí. Entonces, por eso lo hemos hecho, para que haya más público y se anime a la gente y tal, ¿no? Sale el domingo a las once, pero antes, el sábado, se pueden recoger los dorsales y las camisetas en el casino, ¿verdad? Efectivamente. El sábado de cinco a nueve entregamos, con que den el DNI y su nombre, se le entrega la camiseta, según la talla que tengan, y el dorsal. Y ya pues el domingo por la mañana, los que no puedan, porque sean de un pueblo, no hayan podido, en la misma salida, desde las diez a las once, damos también camiseta y dorsal. En la Plaza Mayor. Están a tiempo todavía de inscribirse, inscribirse, pero son cuatro kilómetros. O sea, es un paseo... Están a tiempo, efectivamente. Están a tiempo. Están el viernes por la tarde, se pueden inscribir o por internet, o en los puntos que pone que te puedes ir a echar el... Claro, en Interesport, en la Concejalía de Igualdad... O en Super Perfumerías, ahí siempre puedes ir. Pues que están a tiempo, a estas horas más o menos, antes de que cierren, echan una carrerita para calentar para el domingo y lo puedan hacer. Oiga, ustedes también organizan la 22 edición del Maratón, que se celebra el 22 de octubre. Lo estaba hablando también con Pablo. A lo mejor vamos a por la media maratón. Me ha convencido casi, me ha convencido. Pero, ¿novedades en esta nueva edición? Las novedades son, como antes hemos comentado sin pantalla y tal, que son 22 ediciones. Es una maratón de las 12 o 13 que hay homologadas en España. Valen las marcas para cualquier cosa. Es una maratón seria. Y son 22 ediciones, pero claro, necesitamos más ayuda. Ayuda física, de más personas, porque la gente que está, cada vez uno se va retirando y ya estamos tres o cuatro, nada más. Y es una pista de atletismo de 42 kilómetros, que hay que nutrir de agua, que hay que... Se necesita economía, se necesita... De voluntarios. De voluntarios, entidades privadas, privadas, y se necesita un poquito de juventud. Gente que llegue con nuevas ideas. O por lo menos, si no con nuevas ideas, con apoyos. Entonces, los que estamos, que llevamos mucho tiempo, queremos cederlo a alguien que lo continúe, porque todo tiene un límite en cuanto a apogeo, ¿no? Y nos estamos planteando si... ¿Y eso por qué? ¿Cansancio, claro, la edad, nuevas ideas, instituciones, ayudas? Se junta todo. Mira, son ayudas, ayudas económicas, que recibimos de entidades privadas cada vez menos, cada vez menos, institucionales, privadas e institucionales, cada vez menos también, por circunstancias, por lo que sea. Y luego, la parte personal, no es solo cansancio, sino que... Pero ya no tienes tiempo para todo. Se necesita muchísimos voluntarios. Cada vez te van restando. Hay que estar pendiente de todo. Y si estábamos en la directiva en 12, y luego estábamos 8, y ahora estábamos 4, porque por razones de trabajo, perfis personales, se retiran, pues no se puede. Entonces, si alguna asociación de estas que va... Hay ahora muchísimas, correcaminos, no sé cuándo, corredores del campo, a ver a alguien que se quiera hacer cargo, nosotros le cedemos y le damos todo nuestro apoyo y todo nuestro saber. Y estaríamos con ellos un poco y tal, a ver qué pasa. No obstante, nos cerramos la puerta a continuar, porque nosotros somos un poquito unos drogatas de esto, ¿no? Entonces, con poquita ayuda que tengamos más y un poquito de solidaridad por parte de todos, nos planteamos incluso hasta seguir. Pero lanzamos ese OS, a ver qué pasa. Bueno, pues esa edición será la número 22, como decimos, a ver si entreno un poquito más. Y puedo estar en esa 22 edición del maratón, pero este domingo, la quinta carrera de la mujer, ya saben, todavía tienen tiempo para inscribirse, ya saben, Interesport, perfumería y superperfumerías, en la Concejalía de Igualdad, disputen porque son cuatro kilómetros de nada por el centro de Ciudad, trotando se puede hacer, sin preparación, y además tiene que ser una fiesta del centro de Ciudad Real. Pablo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Hablaremos en la previa semana del 22 de octubre para hablar de esta 20 edición. Ya me llamarás. Exacto. Y esta es tu casa, ya lo sabes, ¿vale? Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer, como cada viernes, esta edición aquí en Más Deportes, a ver las citas de este próximo fin de semana para los equipos de Ciudad Real. Empezamos con el fútbol, como siempre, con el grupo 18 de tercera división. Socuellamos Miguel Turreño, primer derbi del fin de semana, Manchego, Madridejos, Formac Villarrubia, Quintanar, Almadro, La Roda, y Atlético, Tomelloso, Atlético, Ibañez. Vamos con la preferente autonómica, grupo 1, San Clemente, Atlético, Puerto Llano, Carrión, Daimiel, Derbi, Valdepeñas, Urda, La Solana, Balazote, Miguel Esteban, Porzuna, Calvo Sotelo, La Gineta, gran partido. Entre dos equipos que lo han ganado, todo hasta el momento, Atlético, Pedro Muñoz, Valde Ganga, y Unión Deportiva, La Fuente, Manzanares, el segundo derbi de la jornada. Fútbol, segunda división, femenino, perdonen que lo tengo que buscar, grupo 4, Granada, Deimiel, y grupo 7, femenino, Albacete, La Solana. Y llega a nosotros ya, el balonmano masculino, división de Norplata, Nava, balonmano, Alarcos, y balonmano femenino, también división de Norplata, balonmano, Pozuelo, Jeta Sur. Nosotros, antes de la despedida, vamos con la foto del día, de este viernes 8 de septiembre de 2017. Lo hemos dicho antes, el balonmano Pozuelo, debuta este fin de semana, en la división de Norplata, ante el Jeta Sur, con la edad media, de la plantilla más joven, de todas las categorías. Su edad media, es casi de 18 años, pero no llega. Recuerden que tienen un correo electrónico, a su disposición, para mandarnos cualquier foto, relacionada con el deporte, cualquier sugerencia, o cualquier crítica, y ese correo electrónico, es deportes, arroba y más tv, punto es. Mucha suerte, a todos los equipos de la provincia, en este fin de semana, sus competiciones oficiales, y a ustedes, buen fin de semana, disfruten, nos vemos el lunes. Hasta luego. ¡Gracias!